Más información www.mesmerism.com El mismo día que llegó el médico, lo vinimos a pegar y se quería sacar ya se tenía un anzuelo, un anzuelo así, lo vinimos, el tiquetiquero, y lo vinimos a sacar, lo tuvimos ahí, y en una especie bastante fuerte, lo vinimos a hacer, luego le pusimos toda la madrugada que lo tuvimos en la blanca, y ahora me estaba haciendo el médico.